Bueno, pues el primer ejercicio que tenemos que hacer es este escribir una sentencia que obtenga el nombre de las razas cuyos... Uy, vaya, hay una pista. Bueno, lo he copiado aquí. Tenemos que obtener las razas cuyos miembros, todos ellos, tengan nivel de experiencia asesina superior a 600. Claro, como pone que son todos, no va a ser suficiente con hacer join y wear. Muy bien. La primera versión que vamos a hacer va a ser con notin. Nos vamos a quedar con las razas que no están, esto es el notin, en la lista de razas que tienen miembros con una experiencia asesina que es contrario a lo que nos están pidiendo. O sea, que la experiencia asesina sea menor o igual que 600. Claro, como puede que haya razas que no tengan miembros, tenemos que asegurarnos de que algún miembro tiene experiencia asesina mayor que 600. Vamos a escribirlo. Vale, nos hemos quedado con las razas que tienen algún miembro con ese nivel y vamos a quitar, vamos a tener en cuenta que además esas razas no deben estar en la lista de razas que tienen el nivel no deseado. Y esta es la sentencia con notin. Vemos que en este momento hay una raza que cumple los requisitos. Bien, la segunda versión la haremos con Stepped. Stepped. ¡Gracias!